Bueno, lo estábamos tratando recién, ha sido un día muy, muy activo. Se han tomado medidas, bueno, que entran, queríamos que nos cuente, con respecto a restricciones de ingreso al país, ¿de qué se trata? Bueno, ahí a partir de cómo fue evolucionando la pandemia y también de la aparición de esta nueva cepa, se tomó primero la medida de restricción de vuelos del Reino Unido, de Gran Bretaña, y ahora esa restricción se amplía a países limítrofes y algunos países de Europa, Australia, el detalle va a salir en breve en una resolución que hemos sacado desde la Jefatura de Gabinete, en conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. Ahí lo que se hace referencia es, bueno, efectivamente a suspender por un tiempo esta prueba piloto de turismo que se había iniciado. Los argentinos y residentes, ellos sí pueden seguir haciendo el paso y los viajes previstos, no así los turistas extranjeros, digamos, quienes venían por turismo. Esto es a partir del 25 de diciembre hasta el 8 de enero. Tampoco, digamos, ciudadanos de países limítrofes, no, como Paraguay, Bolivia, Uruguay, no pueden ingresar al país. No, 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 solo argentinos o residentes. ¿Los que ingresan tienen que hacerse un PCR y siete días de cuarentena? Son siete días de cuarentena y tienen que hacerse un PCR, efectivamente. Y tienen que cumplir con todas las medidas sanitarias, ¿no? Que es lo que se viene promoviendo desde hace tiempo, que es toda esta política de cuidados que venimos haciendo para todos los ciudadanos que ingresan a nuestro país. En su momento también lo hacíamos con quienes estaban participando en cierta actividad turística extranjero, del extranjero, y ahora, bueno, estamos haciéndolo también para los argentinos o los residentes que ingresan al país. Ahora para todos van a tener que hacer siete días de cuarentena, siete días de aislamiento y un PCR. Las dos cosas. Ahora, ministro, ¿qué es lo que está viendo el gobierno? O sea, en estas últimas semanas yo diría que hubo un rebote en los niveles de contagio, ayer, hoy. ¿Qué es lo que están temiendo de un rebote, que se vuelva a una situación complicada en el corto plazo? Lo que tenemos es que hay aumento de casos en los países limítrofes, eso lo venimos viendo ya hace una semana, que se viene dando ese aumento. Argentina todavía estaba en una situación donde venía sostenidamente bajando los casos. Esos casos las últimas semanas se estabilizaron y ahora esta semana empezamos a ver en algunas localidades, en algunos municipios, en algunas zonas del país, que empezaron a aumentar los casos, que no solo dejaron de caer, sino que empezaron a aumentar. Muy de a poco, muy paulatinamente, pero efectivamente lo que nos recomiendan todos los epidemiólogos y lo que nos recomienda el Ministerio de Salud es que empecemos con ciertas restricciones de circulación que eran principalmente las de países extranjeros, fundamentalmente. Ahora, hay muchos, usted lo habrá escuchado, incluso gente de la oposición, y no de la oposición, dice, bueno, pero el gobierno pasó de medidas muy estrictas a liberar todo, a permitir todo, digamos, está el tema, bueno, ustedes saben, la despedida de Maradona, las marchas por el aborto, marchas por clubes de fútbol, lo que está pasando en los centros comerciales en el día de hoy, ¿no se les escapó la tortuga? Mira, efectivamente hay cierto relajamiento últimamente, eso es cierto, lo cierto es que también, primero, muchos de los que ahora critican una cosa, antes criticaban otra, entonces es como, nosotros tampoco tenemos que hacer, andar contestando atrás de eso, me parece que no es nuestra tarea, no es lo que los argentinos y argentinas esperan del gobierno, esperan del gobierno que los cuide, nosotros hicimos una gestión de la pandemia que naturalmente, como la propia pandemia es, que es muy dinámica, entonces cuando los casos empezaron a aumentar, nosotros tuvimos que tomar medidas muy restrictivas, fundamentalmente porque teníamos que avanzar en robustecer un sistema de salud que estaba totalmente destruido, robustecer un sistema de salud que estaba desfinanciado, por eso hicimos una inversión de 45 mil millones de pesos, y tuvimos que tener el tiempo de que esa inversión se pueda llevar a cabo, entonces que se aumenten las unidades de terapia intensiva casi en un 40%, que se puedan comprar todos los respiradores y distribuirlos equitativamente en todo el territorio nacional, que se aumente también en la capacidad hospitalaria a partir de la construcción de los 12 hospitales modulares, toda esta inversión tenía que ver con el punto de partida de un Estado que estaba fundido, defaulteado, que era el Estado que había dejado de macrismo, esa es la realidad. A partir de eso nosotros tuvimos que lograr tiempo con las primeras medidas de restricción que fue la primera instancia de la gestión de la pandemia allá en marzo, esto es el 20 de marzo. De ahí en adelante obviamente que se fueron reanudando actividades económicas y se fue normalizando de alguna manera ciertas actividades económicas, sociales y hasta deportivas que durante el tiempo se podían ir reanudando con muchos protocolos y con muchos cuidados. Eso efectivamente se fue haciendo siempre que los casos iban bajando. A medida que los casos iban bajando se podía ir testeando cómo se iba comportando el virus fundamentalmente en todo el territorio nacional. Lo que vivimos también fue que primero el foco fue en el AMBA, después el AMBA empezó a descender los casos, los casos aparecieron en el interior de la Argentina, ahora aparentemente en el interior empiezan a bajar un poco y empiezan a aparecer nuevamente en el AMBA los casos. Es decir, esto es muy dinámico. La pandemia no tiene manual, el mundo no tiene el manual de la pandemia, la Argentina no tiene el manual de la pandemia, es así. Lo que se va haciendo es con mucha responsabilidad y con mucha convicción ir trabajando y operando sobre una nueva ética política que nuestro presidente ha instaurado en la Argentina, la ética política del cuidado. Por eso lo primero fue el cuidado de la salud, después el cuidado de los ingresos, el cuidado del empleo, el cuidado de la actividad económica. Todo esto está entrelazado en una misma matriz de administración pública. Ahí vamos nosotros tomando medidas, obviamente, que son medidas que uno puede decir que son medidas que se van tomando casi intempestivamente, pero no es así. Lo que uno va tomando son medidas a partir de la evaluación que va haciendo de cómo el virus se está comportando. El mundo no le ha encontrado la resolución al coronavirus. La Argentina es un país que lo ha trabajado con mucha responsabilidad, no producto solamente de un gobierno que ha tomado las decisiones políticas acertadas, sino fundamentalmente producto de una sociedad en su conjunto que lo ha acompañado, que ha acompañado las medidas de cuidado y que se ha cuidado, ha cuidado su salud, la de su familia. Además ya hay críticas y cosas que puedan surgir. Claro, Cafiero, dos preguntas cortas sobre esto. Se han tomado estas medidas hoy para el ingreso al país. Luis, tema temporada de verano local, tema apertura de restaurante. ¿Eso se mantiene tal como está ahora? Por ahora se mantienen todas esas actividades, pero es como te digo, eso es muy dinámico, vamos a tener que ir evaluándolo. Para que todos tengamos un verano cuidado, necesitamos respetar las medidas de distanciamiento, necesitamos respetar todas las medidas sanitarias, todas las medidas de higienización, todas las medidas de utilización de tapabocas. Para tener un verano cuidado necesitamos eso y necesitamos que sea una actividad totalmente colectiva, que en la responsabilidad individual multipliquemos la responsabilidad colectiva. Entre todos podemos hacerlo si efectivamente nos comprometemos a esto. Cafiero, bueno, acá en el estudio hay distintos invitados, podemos debatir, pero hay mucha gente en la oposición, dice que el saldo de cómo manejó la pandemia el gobierno fue malo, porque no paró los casos, no paró los contagios y la economía sufrió muchísimo. ¿Usted qué nota se autopondría o a qué nota le pondría el gobierno sobre el manejo de esta crisis? Como dice usted, impensada, no hay libros escritos, está terminando el año. No, lo primero que hay, sí, y siempre vienen en estos años las evaluaciones. Yo te diría que, mirá, a ver, lo primero que hay que evaluar es el punto de partida, la crisis de balanza de pago 2018-2019, un punto de partida muy deteriorado, el gobierno anterior dejó un ministerio de salud con un 25% de presupuesto menos, dejó una Argentina que tenía un brote de sarampión, dejó una provincia de Buenos Aires con dos hospitales terminados sin poner en funcionamiento, porque la gobernadora en ese momento decía que no hacían falta más hospitales en la provincia. Es decir, un punto de partida muy, muy abajo, una Argentina en un estado fundido y un estado defaulteado, esa era la verdad. A partir de ese punto de partida la Argentina hizo mucho, con mucho compromiso y hubo decisiones políticas muy marcadas de acompañar a todos los argentinos y argentinas que necesitaban una mano y así se hizo, con los ingresos, con el IFE, con el ATP, con todas las herramientas de política pública que se pusieron a disposición. Realmente el gabinete y todos nosotros y el gobierno trabajó con mucha convicción. O sea, usted se pondría una buena nota. Y con mucha fortaleza. Se pondría una buena nota. No, la nota la tiene que poner la gente. Y la nota la pone la gente y la pone cuando son las elecciones, porque ahí la nota vale uno, no vale lo que dice el que grita más fuerte, sino que en la urna cada opinión vale uno y eso es importante. Y en la democracia las notas las pone la gente en las urnas. Ahí también lo que hay que ver es la oposición si lo que va a hacer es solamente acompañante terapéutico, como fue durante los cuatro años que les tocó gobernar, comentarista de la crisis que provocaba, o en este caso van a tener algún tipo de actitud más constructiva. Hasta acá no la han tenido. Con respecto a la pandemia solo han tenido opiniones, pero no han generado en ningún momento ninguna alternativa sobre el manejo de nada. Así que efectivamente yo te podría hablar de esto muchísimo, pero lo cierto es que tampoco quiero ser injusto. Hay muchos representantes de la oposición, de los ejecutivos, con los que sí hemos podido coordinar acciones para cuidar la salud de los argentinos. Le quería decir, precisamente, hasta hace poco eran amigos de Rodríguez Larreta, y ahora son archienemigos, le quitaron la plata. No, ni amigos ni archienemigos ni le quitamos la plata. Lo que hicimos es, en vez de administrar una injusticia que había hecho Macri por decreto en el año 2016, lo que hicimos fue, justamente, poder revertir esa injusticia y hacer algo más equitativo. Eso es lo que se hizo. A la Ciudad de Buenos Aires no se le quitó, se corrigió algo que se había dado indebidamente. Eso fue lo que sucedió. Y con Larreta, la relación que tenemos es una relación institucional. Pensamos países totalmente distintos, porque él para nosotros es lo mismo que Macri, que Vidal, es lo mismo. Desde el punto de vista político-electoral o de identidad, él contribuyó durante cuatro años al modelo de país de exclusión de los argentinos y argentinas que encabezó Mauricio Macri. Cafiero, usted recién mencionó, cuando hablaba, o sea, hablaba de la evaluación al gabinete. La que parece que le pone una nota horrible al gabinete es, digamos, la líder del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tienen que se vaya a todos? ¿O aquellos que no, dicen, los que no trabajan se busquen otro laburo? No, no, lo que hace Cristina es una reafirmación del horizonte político del Frente de Todos. Y esa reafirmación tiene que ver con el pensamiento estratégico que tiene nuestra vicepresidenta en cuanto a evaluar cuál es el sendero que vamos a surcar el año que viene como gobierno. El año que viene como gobierno es un año también de muchísimos desafíos. Y obviamente hay que reafirmar todo el compromiso que se ha tenido este año. Y bueno, va a haber que reafirmarlo el año que viene también. Bien, efectivamente, lo que plantea la vicepresidenta es adecuado, porque lo que necesitamos es continuar con mucho coraje, con el coraje que tuvimos, como lo planteó el presidente, el coraje que tuvimos todo este tiempo, muchos funcionarios y funcionarias, a la hora de llevar adelante una gestión en una pandemia que tuvo de rodillas a todo el mundo. Pero ¿cómo le calló a usted esas declaraciones? Vio que, bueno, muchos comentaristas y fuentes... No, no son declaraciones, es un discurso... No, no, hablan de que ella no está conforme con la jefatura de gabinete, entre otros, ¿no? No, pero eso es lo que se escribe desde el 11 de diciembre hasta acá, desde el 11 de diciembre del 2019 hasta acá. Siempre fue así. Desde la campaña electoral, esto quedó, me parece, una inercia sobre la bronca que le generó a la oposición y a un sector del establishment que el peronismo se haya unido. Y que Cristina, junto con Alberto, junto con Sergio Massa, hayan encontrado una armonía política independientemente de las trayectorias anteriores que habían tenido. Esa armonía política es la que le generó la posibilidad al frente de todos de generar una unidad en la diversidad. Y esa unidad en la diversidad es la que abrazó múltiples agendas y demandas sociales y la llevó a una traducción político-electoral que generó el voto mayoritario. Desde ahí nunca nos perdonaron que nosotros nos hayamos juntado. Por eso la fortaleza nuestra es la unidad. Por eso la fortaleza nuestra es la unidad en la diversidad. Qué mal hablaría de nosotros si una vez que ganamos la elección promovemos el pensamiento único. Eso nunca lo vamos a hacer. O sea, nosotros tenemos que seguir promoviendo el debate, el debate franco de ideas, el debate frontal de ideas. Y el debate sobre los proyectos que tenemos por delante. Eso es muy importante, eso es muy sano para la democracia. Eso es muy sano para nuestro partido y para nuestra fuerza. Ahora, Cafiero, lo que pasa es que muchos interpretaron. Era un acto de unidad el viernes pasado, pero Cristina con esos exocetos, esas afirmaciones, como que dinamitó ese acto de unidad, que desgasta el gabinete. El gabinete continúa, digamos. ¿Esta es la decisión de Alberto, del presidente? El presidente está conforme con el gabinete, lo ha dicho públicamente, está conforme con el desempeño de la gente que la ha elegido para que lo acompañe. Pero acá yo quiero hacer una advertencia también, que ya la hice en otro momento y que me parece que es adecuado. Acá hay que poder identificar dos instancias. Hay una instancia política, que es la instancia del frente de todos, que es la instancia donde se juntan quienes lideran el frente de todos, fundamentalmente Alberto y Cristina, y ellos son los garantes del cambio estructural que la Argentina necesita. Ellos son los garantes del cambio de prioridades que rubricaron ese contrato electoral con los argentinos y argentinas el año pasado. Ellos son los garantes de ir hacia un modelo de producción, de empleo, de distribución de la riqueza, de resolver la pobreza paulatinamente a partir de la generación genuina de empleo, de la defensa del mercado interno y de la defensa de los productos nacionales. Es decir, todo ese conglomerado de lo que es la agenda del frente de todos, quienes garantizan eso son Alberto y Cristina. El resto somos funcionarios que hemos sido honrados para acompañar este momento histórico de nuestro país. Hemos sido honrados, pero claramente somos nosotros los que tenemos que estar dando respuesta permanentemente. Los lineamientos centrales y estratégicos los define la política y nosotros somos los que tenemos que llevar adelante esa agenda diariamente. Efectivamente, efectivamente, ¿qué te quiero decir con esto? Que los funcionarios podemos ir o venir, podemos estar de paso. Quienes garantizan en términos peronistas la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación son Alberto y Cristina. Ahora, esas disidencias, bueno, esto corre por cuenta mía, o este criterio que marca Cristina en las cartas, en el discurso, ¿quiere decir que Cristina quiere que el gobierno vaya por más, se radicalice al estilo de su gestión? ¿Y ahí hay una fricción? No, para nada, para nada. Eso es parte del pensamiento dominante mediático, que lo que busca permanentemente es sobreinterpretar esto y llevarlo hacia el mismo lugar que lo vienen llevando en los últimos años, que es esta suerte de que el kirchnerismo terminó siendo una especie de demagogia o de populismo, como le suelen decir, muy nefasto para toda la sociedad argentina. Esto no sucedió, no sucedió en su momento y no tiene nada que ver con lo que es ahora tampoco. El frente de todos es un espacio democrático, popular naturalmente, y ahí es donde se tergiversa lo popular con esta lógica que le tratan de incorporar o inocular a la idea de populismo con una suerte de demagogia y de utilización de los sectores populares. El peronismo jamás utilizó a los sectores populares, reivindicó sus derechos. El kirchnerismo jamás utilizó o manipuló a los sectores populares, reivindicó sus derechos. El frente de todos hoy jamás haría eso. El frente de todos hoy va a reivindicar sus derechos, sus derechos a tener una vivienda digna, a tener la posibilidad de un desarrollo económico en el país, un desarrollo federal. Esta es la idea que siempre tuvimos. Por ejemplo, desde usted ya que habla del tema del establishment, del establishment mediático, de medios kirchneristas salieron a publicar, la propia ministra Lozada dijo que Lozardo, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, dijo que era una operación que le crearon, que tenía cuentas en el exterior. O sea que acá algo pasa entre el kirchnerismo duro y el gobierno, o por lo menos con algunos ministros. Pero no hay medios kirchneristas o menos kirchneristas. Hay medios que tienen una línea editorial y hay medios que tienen otra línea editorial, que piensan que la Argentina debe ir por un camino y otros que piensan que la Argentina tiene que ir por otro camino. Claro, pero eso no implica que cometan errores. Evidentemente se subieron a una operación falsa, con información falsa que circulaba en Internet. Y por suerte la ministra Lozardo lo aclaró a tiempo, porque efectivamente ella es una persona sumamente honesta, sumamente responsable, sumamente criteriosa. Entonces, en ningún momento hubo una vinculación sobre cuestiones que tengan que ver con partes internas del frente de todos. Eso corre por cuenta de quien lo dice. Para nosotros jamás fue así. Le agradecemos la conversación, ha sido un día importante. Le quiero hacer una última. Hoy hubo una reunión del comité de vacunación. ¿Ustedes piensan que Rusia va a poder abastecer tal cual como quedó 10 millones de dosis a fin de enero, 10 millones en febrero? ¿Piensan que pueden hacer el acuerdo con Faisal también? ¿Cuál es la visión de ese tema? Porque hay problemas en el abastecimiento mundial de vacunas. Mirá, la Argentina tomó una sola medida con respecto al tema vacunas. Y dijo lo siguiente, y lo respeto en el tiempo, que fue, nosotros vamos a acordar y a generar los contratos y los acuerdos necesarios para abastecernos de todas las vacunas disponibles que después la ANMAT apruebe para el territorio nacional. Todas las vacunas que nosotros podamos adquirir para que los argentinos y argentinas se vacunen, lo vamos a hacer. Así lo hicimos con la vacuna Sputnik. Así lo hicimos también y avanzamos y queremos avanzar con las vacunas de Pfizer, aunque todavía estamos en conversaciones y se nos ha dificultado esa negociación. Pero hemos demostrado siempre que la Argentina ha estado con mucha voluntad para adquirir esa vacuna. No solo porque se desarrolló en nuestro país la fase 3, los análisis clínicos de esa vacuna, sino también porque fue aprobada el día de ayer la vacuna por la entidad regulatoria nacional. Es decir, la Argentina ha demostrado siempre buena voluntad y disposición para adquirir la vacuna de Pfizer. Lo mismo ha pasado y está pasando con la vacuna de AstraZeneca y Oxford, que se está produciendo en el país. Lo mismo está pasando con otras vacunas, como por ejemplo las vacunas de Sinopharm. Es decir, la Argentina ha desplegado acuerdos con todos los laboratorios que tienen producción de vacunas. ¿De qué modo? Mejor dicho, de tal modo que nosotros podamos adquirir todas las vacunas necesarias para que los argentinos y argentinas puedan inmunizarse. Esto no es ideológico. Se nos quiere, a veces, la oposición lamentablemente, mezquinamente, trata de ideologizar la cuestión de la vacuna. Ideologizan la vacuna, ideologizan las medidas de salud y realmente terminan siendo muy irresponsables. Nosotros tenemos que, en este momento, tirar todos para el mismo lado. No hay grieta en la vacunación. No hay grieta en la campaña nacional de vacunación, que es la campaña de vacunación más importante de nuestra historia. No de nuestra época, de nuestra historia. Tenemos que, entre todos, poder tirar para el mismo lado. No tiene que haber grieta ahí. La oposición tiene que dejar de buscar, de hacer política barata a partir de la salud de los argentinos y argentinas. Gracias. Gracias.